Ahora mismo con la revolución digital hay tantas oportunidades para no seguir creciendo, oportunidades empresariales. Yo quiero que ahora que estoy trabajando con Combate Américas, que sea una liga fructífera en todos los sentidos y estamos apenas comenzando. Fue algo bien espontáneo. Yo estaba en el estudio y me llamaron, mira, llamaron de la gente de Game of Thrones que le interesa que participes en el mixtape que están haciendo. Y yo, de verdad, de casualidad, estoy de gira. Cuando estoy de gira, pues me entretengo lo más que pueda con los videojuegos, con los muchachos del grupo. A veces los mismos muchachos del grupo se llevan todos esos videojuegos y hacen torneos de baloncesto, de boceo, de todo lo que encuentro. En poco tiempo libre, juego mucho softball, me enredaba así, jugué a softball. El boxeo, mucho, hace ya, pero hace como, ya voy alrededor de dos años que no boxeo porque pues vengo de la lesión de la rodilla, vengo de una operación del menisco y ahora es que estoy ya empezando a recuperarme después de casi dos años y ya estoy yendo a las máquinas de bateo, estoy empezando a jugar otra vez. Cuando ya me ordenen que puedo correr, todavía no puedo correr, todavía el doctor me dijo que no puedo hacer esos movimientos. Una vez ya dentro de la rehabilitación me digan que puedo correr, pues puedo empezar mis entrenados fuertes, ¿no? Y la gente de verdad conmigo se han comportado demasiado de especial. Yo a veces no tengo, a mí, tú me haces la pregunta, yo ni tengo la respuesta porque es algo que yo todavía lo vivo y me impresiono, ¿sabes? Toda el sol de hoy y yo digo, wow, como ese cariño especial y todo ha sido bien, bien, bien único, bien auténtico, es la palabra.